... 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 ¡Gracias! 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 Y el árbitro del partido va a dar comienzo entonces a lo que va a ser este primer tiempo entre Mandiyu frente al equipo entonces de Invico Y lo vamos a estar viviendo a través de Arrodar Transmisiones Vamos a ir dando las formaciones enseguida nomás porque me consiguió la formación del otro equipo, ¿no? Sí, bueno, ahora tengo ocupado el teléfono así que vamos a ver cómo voy bajándole de acá Bueno, muy bien, ¿estamos con el cronómetro entonces? Perfecto, perfecto Francisco Falcón hoy estuvo el señor de los labios rojos en esta tarde, ¿eh? ¿Anduvo por ahí abajo? Sí, me dijeron para sacar una foto por el día de la independencia, 9 de julio Querían los árbitros sacarse una foto con ambos capitanes de equipos, bueno, tuvimos que entrar a hacer el trabajo de la señorita de los labios rojos Bueno, ahí está, llévame tu bicicleta como árbitro del partido, ¿eh? Exactamente, ahora ya miro el nombre, Federico era el nombre, me pasó su número para que le pasara la foto, así que está, es un nombre que usted le había puesto, sí Como la música de Shakira, ¿era? Sí Con Carlos Ives O pedal también podemos decirle Y para más cortito es pedal Bueno, pero pedal se puede entender otra cosa Queda medio desubicado por ahí, medio para mal entendido Es por el movimiento de brazo, más que nada, ¿no? Así que bueno, vamos, estamos entonces en vivo A través de Arrobar Transmisiones Vamos a ir anotando los equipos De a poquito Estamos Como siempre, a último momento Las cosas también Nos van pasando Mientras usted, Francisco, no sé si usted puede ir hablando un poquito Mientras yo copio A ver Nahuel Va llevando, en este caso, el jugador de Mandillou Vamos a ver cómo tira el centro Viene el centro hacia el área de Jiménez Rechaza Como puede la defensa del equipo de Invico Con la pelota nuevamente sobre la mitad de la cancha El conjunto algodonero Va llevando la pelota ahí Por el sector izquierdo El jugador, en este caso, está jugando Vargas En ese lateral Mientras voy a seguir anotando, Francisco Usted si puede ir hablando un poquito Si puede hacer las dos cosas Le voy a agradecer un ratito nomás Bueno Exactamente Vamos a empezar a comentar un poquito Lo que esperamos de este partido Antes que nada, decirle que Muy poca gente en la cancha Tanto de Invico Como la gente de Mandillou Que he contado con los dedos de una mano Me atrevo a decir que hay 15 personas Allá enfrente Mejor dicho, allá atrás del arco Que está Corradini La calle queda Perugorría Y de este lado La tribuna queda hacia la calle San Juan Del lado de la sombrita también Un puñadito de gente No más de 20 Haciendo el aguante aquí Público neutral Y algunos también del equipo de Invico No sé si tiene que ver el feriado La campaña de Mandillou Está puntero No creo que sea por eso Entiendo también la protesta Que suele haber Por el tema de la dirigencia Que no viene la gente Pero hoy están mucho menos Que en otras ocasiones Veremos ahora si se conectan Cuando arranque los comentarios Sí, solamente aquí de este lado Donde estamos nosotros Bajo la cabina Hay un grupito de gente No más que 25, 30 personas Y del otro lado La mitad entera de la tribuna Está vacía Un clima lindo hoy 28 grados la temperatura Sol radiante Un poquito ya de calor Hasta podríamos ir para la jornada Pero De todas formas La gente Aquí por lo menos Le ha hecho el oso A venir aquí a la tribuna A alentar a sus equipos No sé en los otros estadios Hoy escuchaba desde mi casa Desde la cancha de Lipton Un griterío de gente Muchos partidos También entre el Infanto Seguramente Así que Allí la gente ha concurrido Aquí por ahora Se lo ven muy poquito Aquí nos dice Muy temprano el partido Juan Chigomecito Y dice No termina de bajar el locro Y sí Puede ser Hoy 9 de julio Feliz día de la independencia Para todos La verdad que mucha gente Habrá comido un locro Otros algún asado O empanadas O un estofado Lo que puedan comer Y es cierto Recién Muy temprano también El partido Recordemos que hay otros Encuentros que arrancan 13.30 Mucho más temprano Que este Así que También por ahí Eso ya es algo Que tenemos que acostumbrarnos Que más allá De las 2 de la tarde Son los horarios De los primeros partidos Y el segundo Estaría arrancando 3.30 o 4 Los horarios habituales De la liga correntina Hoy a las 13 Es un horario único Porque no hubo partido Previo aquí en la cancha De libertad Así que Estamos Enseguida Vamos a estar ya Con el relato Cuando terminemos De completar la planilla Algo que también Siempre falla aquí La organización De esta liga correntina De tener la lista De los equipos Previo al juego Por lo menos Unos 10-15 minutos antes Siempre se lo tienen Muy sobre la marcha Y eso complica Obviamente El trabajo de la prensa Más que nada No tanto por ahí A ellos les complica Porque igual El partido arranca Pero nosotros Que hacemos la labor De la prensa Se nos complica Para tener Las formaciones De los equipos Ahí estamos yendo Los pibes Todos del albo Dice el autor O Gómez Están en camino Bueno Si exactamente Seguramente Estaban terminando La sobremesa Yo ya bien Vine a las corridas Recién terminé de comer Así que Va a salir el aliento Aunque no lo van a sentir A lo que estábamos Comiendo hoy Al mediodía Gracias por estar ahí Con la transmisión Juanchito Gómez Juanchi Gómezito Es el que nos manda Saludos Gracias a ustedes Por estar ahí Del otro lado Estamos aquí Con Invico Y el equipo De Mandillú En Vamos a buscar Cinco minutos De este primer tiempo Por ahora no ha pasado Nada en el partido No ha llegado Ni la gente Invico Mandillú Solamente con un centro Ha llevado algo de peligro Por ahora todo muy calmo Se juega mucho En el medio campo Un campo de juego Que debo decirle Entré un ratito Ahí a sacar la foto Muy seco Muy duro Por el tema De la falta de riego La falta de pasto Y obviamente También no ayuda El clima Que no anda lloviendo Así que vamos A ver una jornada Con malos piques De pelota Más de lo habitual Con mucha polvadera Por lo que tiene que ver La tierra en la cancha Mucha arena Muchas zonas Que pueden llevar A que los jugadores Se resbalen Y a que la pelota Por ahí no pique Como tiene que picar Habitualmente en una cancha Con un pasto más cubierto Pero es la libertad Ya lo tenemos acostumbrado Ya lo conocemos De antemano Cómo se manejan aquí Con este tema De los alquileres Y el cuidado Que no da basto Bueno, muy bien Vamos entonces Gracias Francisco Ahí estamos Nuevamente retomando Ya tenemos las formaciones Ya vamos a estar Diciéndola Tenemos seis minutos y medio De este primer tiempo Y esto sigue cero a cero Estamos por la decimoquinta fecha ¿No? Décimoquinta fecha Exactamente Recordemos que Mandilludo En la segunda ronda Arrancó ya con fecha libre Como había hecho En el arranque del torneo Así que de acá Al final del torneo Cuando cierre con Emburgo Ya estará jugando Todos los fines de semana El equipo Albu Bueno, no sé Si usted se acuerda Francisco Cómo fue el resultado Del partido anterior Pero acá yo tengo La lista De la formación De los equipos En ese entonces Ya vamos a estar comparando Pero creo que ganó Dos a uno Justamente Mandilludo así Con una excelente actuación Del arquero Nahuel Maidana Me parece en ese día Si usted me confirma Recuerdo la actuación De Maidana Que le hicimos la nota Fue la figura Triunfo obviamente De Mandilludo Porque en la primera ronda Ganó todos Un partido Pero no recuerdo Si fue dos a uno Pero si fue triunfo Fue triunfo Y la figura Del arquero Maidana Bueno, tengo dos Dos anotaciones De gol de Mandilludo Y una de Invico Que fue un gol De Esteban Valenzuela ¿Se acuerda Que cabeceó Ante la salida Del arquero Corradini? No sé si se acuerda Sobre aquel Sobre aquel arco Donde está justamente Corradini ¿Se acuerda? Sí, exactamente Una salida en falsa De Corradini Algo que ha hecho Que le ha pasado Varias veces a Corradini Una salida en falsa Y bueno La ganó Valenzuela Y decretó La apertura Al marcador O el empate No me acuerdo Es un momento para Invico Muy bien El remate De Darío Romero Upa El arquero Nahuelo Otra vez apareciendo Ay, ay, ay Mandilludo entonces Con Axel Corradini Esteban Valenzuela Tres Alan Vargas Cuatro Fabio Miño Cinco Matías Ferrandis Número seis Facundo Sosa Siete Mariano Jiménez Ocho Darío Romero Nueve Lautaro Mendoza Diez Ariel Blanco Y once José Monzón Los suplentes Vamos a decir Cuando viene un cabezazo Atención Le va quedando a Jiménez Que le quiere pegar Le pegó mal Pero Parece que hay posición adelantada Sí señor Para el equipo De Invico Que va a salir jugando Desde el fondo entonces Con el doce Mandilludo Elías Gómez Lugo Gómez Trece Roberto Lagraña Catorce Fabricio Saucedo Aguirre Quince Darío Ramírez Dieciséis Santiago Rodríguez Diecisiete Fernando Alfonso Y dieciocho Luciano González Estoy con un problema De garganta Francisco Hace una semana ya Así que por ahí Algunos retoques Voy a tener que darle Urgente Porque tengo que Ya sabe qué Sí Yo estoy en lo mismo No me terminé de curar Del poquito de gripe Que teníamos Por ahí Cada tanto Nos hace recordar la garganta Uy atención Que le va quedando El jugador González El arquero Corradini El número siete No A ver si Mariano Jiménez Eh Qué pasó Gustavo Ramírez Ramírez Era entonces El que tenía La posibilidad Para conseguir Para conseguir la apertura Del marcador Para Invico En este Nueve minutos De este Primer tiempo Uy 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 El arquero Se apuró Ramírez Dice usted Se apuró Tardó mucho Perdón El jugador Ramírez Para definir Dejó picar Varese la pelota Le dio tiempo A Corradini Que ante la duda No sabía si salir Se animó a salir Bueno le dio tiempo A llegar Y le termina Sacando la posibilidad A Invico De abrir el marcador Acá le pregunta O le dicen Hisopado para el relator Por lo que acaba De decir recién Ah Creo que no hace falta Es lo típico Del clima esto Por suerte No pasa mayores También la señora O la señora Los labios rojos Leo Franco Ante Mente Silvana Que ya está conectada Y Gladys González Dice vamos Arquerazo Nahuel Maidana Nahuel el nombre ¿No? Sí Nahuel Maidana Haciéndole el aguante Desde Buenos Aires Bueno muy bien ¿Quién fue el atrevido O la atrevida Del hisopado? Juanchito Juanchi Comecito Ah Comecito Le mandamos un abrazo A toda la gente Que se está conectando Con nosotros Es simplemente un catacuo ¿Eh? Un catacuo Bueno La pelota la va teniendo La gente de Invico Vamos a tratar De hacer lo mejor posible ¿Eh? Quiero que comiencen A compartir Gente Compartan la transmisión Para que podamos tener Muchas personas Conectadas con nosotros Va rechazando Este zurdito Que me gusta mucho Francisco El número 10 Nahuel Nahuel Esquivel Que ha jugado Varias veces Ya Lo hemos visto Con Esportivo Con Mandillú El zurdito El número 10 Del equipo de Invico Si usted se lo Se lo acuerda Me lo dice ¿O no? ¿No se acuerda? No La verdad que no No me acuerdo Muy vagamente Pero si usted dice Que es bueno Yo lo voy a creer Porque le anda acertando Y lo vamos a A mirar del ojo A ver como termina Jugando el partido Bueno vamos a ir mirándolo Bueno vamos a ir entonces Con el equipo de Invico Creo que terminé Con el equipo de Mandillú Si creo Si Bueno vamos con Invico Con el número 1 Nahuel Maidana Número 2 Gerardo Gómez 3 Jorge Solís 4 Daniel Ibarra 5 Martín Arraya Número 6 Facundo González 7 Gustavo Ramírez 8 Jonathan Ocampo 9 Gustavo Fernández 10 Nahuel Esquivel 11 Esteban Molina 12 Juan Benítez 13 Jonathan Romero 14 Alejandro Mesa 15 Gabriel Duré 16 Raúl Molina Caballero 17 Gustavo Ibarra Y 18 Sergio Araya Bueno bueno A ver Viene el pelotazo Sobre el área Va a tener el arquero Corradini Con la salida Desde el fondo El Francisco Falcón Está con su chipá Cuestas Está queriendo chipá Otra vez usted Recién copió el guiso No 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 Estoy viendo que pasa el chipacero Pero ni hoy El chipacero parece que va a tener éxito Bueno ahí va llevando el zurdito Atención Va llevándola Esquivel Atención Va llevando la pelota El jugador de Imbico Abre para el sector derecho Para quien Para el izquierdo Perdón Tiró el sen Y ahí la quiso picar Pero muy alta Este 9 También es bueno Estamos hablando de Gustavo Fernández Francisco Sígalo también Anótelo El 10 Y el 9 Si el 10 El 9 El 7 Que hoy tuvo también una chance Aunque tardó mucho en definir Son los Por ahora Lo que han inquietado A la defensa de Mandillú Que todavía está Acomodándose en el campo de juego No ha generado Situaciones por ahí Muy claras Mandillú Más allá del Disparo de El jugador Romero Que no tuvo mucha fuerza Y terminó las manos Del arquero Así que es un partido Muy tranquilo Bueno Va teniendo el arquero El fenomenal Nahuel Maidana Sale jugando desde el fondo Imbico Con Facundo González Abriendo por el sector derecho Para que La va Teniendo el jugador Jonathan Ocampo Peleando sobre la marca De él Estaba Alan Vargas Y ahí lateral Para el conjunto De Imbico Otra vez Desde la salida Del costado Derecho Tirando la pelota Para que vaya El jugador Esteban Molina Que no va a llegar Y la van bajando de pecho Otra vez la gente De Imbico A ver Avanza por el sector derecho Va cruzando la mitad De la cancha Viene el pelotazo largo Buscándolo Para que Ramírez Quiera llegar Pero no Mira vos Estaba Arielito Blanco Ahí en plena labor defensiva Le pegó mal Corradini Atención Pero la va cazando Igualmente Monzón Darío Romero Vargas Monzón Se le va la pelota Por un costado Me parece En estos 14 minutos Francisco El remate De Darío Romero Fue lo más claro Para el partido ¿No? Sí Y el mano a mano Que tuvo el jugador Ramírez Que no pudo alcanzar A definir Que lo llegó bien Corradini Uno por cada lado Por ahí lo más claro No muy claro Pero son situaciones Y es un partido Lo dijimos recién Muy tranquilo Muy trabajado Muy pensado Por ahora no se armaron Está como el día ¿No? Medio feriadito Tranquilo Poco movimiento Poca gente en la tribuna Y el partido Está de acuerdo A la situación Bueno Van llegando la gente Opa ¿Esto habrá empezado Que empezó El 15-30 Tal vez su error En el gap Vio su publicación De 15-30 Y se vinieron Para esta hora Bueno Perfecto Vamos a ver entonces Cómo viene Ahí están entrando Los muchachos Van entrando Los muchachos Ahí con el bombo Francisco Así que vaya preparando El redoblante Viene el pelotazo largo Atención Viene el centro Hacia el área Y al arquero Corradini Arriba Le va pegando De cachetada El arquero Tirando el pelotazo largo Para Jiménez Ahí me gusta más Marianito Jiménez No Patinó solo Marianiten Viene el pelotazo Del jugador Martín Araya Va rechazando De cabeza El jugador Facundo Sosa Tiene la pelota Ahora Sobre la mitad De la cancha Para quien Para el corre Vamos a ver Que hace el corre Y se la va tocando Para Darío Romero Ahora si me está gustando Darío Romero En esta posición Sobre la mitad De la cancha Vamos a ver Se la van tocando La pelota Ahí va tirando La pelota Hacia la extensión Para Monzón Mirá como corre Monzón Corre como él Corre Pero no va a llegar Lamentablemente Le está gustando Un poquito más Darío Romero Francisco En esa posición Si hasta ahora Lo que ha tocado Lo ha hecho bien Lo ha cumplido Ha tenido un disparo Al arco No con mucha dirección Pero por lo menos Intentó el arco Y parado ahí en el medio Está distribuyendo bien La pelota Por ahora Que tengámosle fe Usted que le suele Criticar un poquito Por ahí sus desempeños Más cuando llega arriba Así que por ahora Está jugando bien Bueno ¿Usted dice? ¿Usted solo? ¿O somos los dos? Yo no Yo jamás critiqué Bueno Vamos a cortar El teléfono El micrófono Nomás a usted A ver qué dice ahí Elvio Barsatí dice Buenas tardes corrientes Feliz días de la independencia Para todos Saludos para Felipe Sosa Y la familia Del barrio Celia Perfecto ¿Y abajo? Luciana Jiménez Capo Mariano Jiménez Dice Muy bien Ahí está La familia de Marianiten Marianiten Jiménez ¿Cómo? Era la tía Que nos había dicho Nosotros pensábamos Que era la hermana Y nos había avisado Que era la tía Bueno Perfecto Van llevando por el sector Derecho la gente Te invito cuando hay un lateral A ver A ver si hace el movimiento De la bicicleta Al árbitro con sus brazos Está con calor Está con calor A ver si Tenemos ahora más tarde Conseguimos el tema De Carlos Vives Y Shakira Tenemos que implementar Ahora vamos a poner eso En marcha Bueno Como el abuelo de Heidi También Hay muchas Muchas canciones Que ya va a ser Incorporada a la transmisión En la brevedad Vamos a ver Cómo viene el centro Hacia el área Atención Al segundo palo No llega nadie Porque Ramírez Se escondía En lugar de meter Su cabeza Viene el pelotazo Buscándolo Para que vaya corriendo Monzón por el sector Derecho Mirá cómo escala Mirá cómo escala Va llevando hasta la Raya Le llega el cruce El jugador El número cuatro Y va Y se va al córner Tiro de esquina Para Mandillú El primero de la tarde Aquí en la cancha De libertad Entonces estamos viviendo Con 30 grados Francisco De temperatura Qué calor Sete papete Sí, pero está lindo No se siente mucho Hay una brisa fresca Que viene Un sector de Noreste El viento Está lindo Disfrutemos Porque Tengo entendido Que para Los primeros días De la semana que viene Vuelve el frío Siempre usted Con su mala onda Bueno Vamos a ver Cómo viene el córner Está llegando Tarde Nuestro gente Darío Su camiseta Sí, parece que hoy Todos tuvieron una Sobremesa larga Bueno, están todos Remolones Vamos a ver Cómo va a venir el córner Para Mandillú El segundo de la tarde Viene el centro Desde el sector El cabezazo Ahí la meten al área Pero había una falta O qué pasó Me parece que hubo Algo antirreglamentario Así sería Sí, una falta Parece que hubo Porque Parece que ahora se quedó Pero un poquito Más adelante Es la ejecución De la salida Para la gente De Invico Eliana Ramírez Dice aguante Mandillú Estamos viendo El partido Nosotras Las centrales Número 2 Y 6 De Mandillú El femenino Opa Atención Esas centrales Que hacen furor En las canchas A la noche ¿Cómo hacen para jugar Tan tarde? Y bueno Son variados los horarios Arranca las 7 Y algunos terminan Más tardar Cerca de la media noche Los partidos Lo decía ayer En el programa El día jueves Que sería bueno Ver algún día El femenino Jugando a la tarde O media mañana Cambiarle un poco El horario Para que no sea siempre A la noche Exactamente Sale jugando La gente de Mandillú Por este sector Por este sector derecho Fabio Miño Lo va tirando La extiende Hacia adelante Para Lautaro Mendoza El justiciero Que nos tiraba Las balas En la nota anterior Del fin de semana pasado Va teniendo La gente De Invico Ahora que sale jugando Con Ramírez Y la tiene Fernández A ver Hace un rodillo Y le van sacando La pelota muy bien Facundo Sosa Toca Hacia la mitad De la cancha Para Matías Ferrandi Y nuevamente Para Facu Sosa Atención Que extiende Para el justiciero Se la va tocando Muy bien Para Jiménez Ingresa al área Rechaza como puede Muy bien Entorpeció la jugada El jugador Gerardo Gómez Con su experiencia Va llegando Al cruz El chiquitito El chiquitito Esquivel Y hay lateral Para el conjunto Algodonero Señoras y señores Estamos en 20 minutos Más o menos De este Sí 20 minutos Mirá Como tengo visión Francisco A pesar de que usted Me está cambiando Me está cambiando La pantalla Estoy fijando El tema del horario Que parece que La mayoría De los hinchas Pensaron que era 15.30 El partido Entonces tuvo la culpa Usted No No sé quién Se encarga De los flyers Bueno Venía el remate Del jugador Romero Que lo estamos viendo Activo esta tarde Me parece que Darío Romero Tenemos que tenerle Un poco Tenemos que tenerle Un poco de paciencia Me parece Quiere ser la figura Y quiere la nota Está cansado De que no le hagamos la nota Hoy se está buscando Esa posibilidad A ver Dayana Gutiérrez Vamos a los salvos Felipe Sosa Dice muy buena la transmisión Saludos A mi hermano Elvio Sosa De González Catán Que también está mirando Bueno A toda la gente Que está mirando El Face Nuestra transmisión Eliana Ramírez Dayana Gutiérrez Y el último era Felipe Sosa Luciana Jiménez Un poquito más arriba Que estaba Bueno Compartan Compartan en su Facebook Y también en sus grupos Si pueden también Para darnos la posibilidad También de De seguir expandiendo Nuestra transmisión A través de A rodar transmisiones ¿Qué me dice? Cisneros Ese era uno De la independencia De esa época Julio Cisneros Pregunta si está jugando Corradini Opa Atención Nos llama de esas épocas 1859 No sé qué año Bueno Vamos a ver cómo va a venir El centro Sí Está jugando La avisamos que sí está jugando Bueno Está en el arco Hace un rato Tuvo que sufrir bastante Vamos a ver entonces Cómo va a venir el centro Sobre el área Le va a pegar El corre caminos Monzón Agazapá Aquí está el arquero Nahuel Uy Cómo le transpiran Los brazos A este arquero Cuando viene el centro Sobre el área Vamos a ver Porque parece que va a tener Que trabajar bastante hoy Uy Corradini Qué feo que tiraste el centro Nuevamente envía El centro Hacia el área Dejaba pasar Mendoza Porque parece que estaba Sí señor En posición prohibida Será salida Para el arquero Nahuel Francisco Sí Esto es lo que apela Mandillou Por ahora La pelota de las paradas No le está encontrando Mucho la vuelta Para llegar con muchos toques Un disparo de afuera De Romero De la área Con poca velocidad Y con poca dirección Es lo poco que ha aportado Mandillou La gente de Invico También ha contado Para ir con un par de situaciones No muy claras Es un partido muy discreto Por el momento Por ahora no se sacan Mucha diferencia Tendencia de pelota compartida Y es un clásico 0-0 Miño que quería Pero no podía Y la tiene Darío Romero Que extiende hacia adelante Corriendo Jiménez Y va sacando el jugador Gómez A ver como la empaló Jorge Solís Que la va sacando Para atrás Para su compañero Ahí en la saga central Estamos hablando De Facundo González Sobre la mitad de la cancha La va teniendo El jugador Esteban Molina Que abre por el sector derecho Para que vaya el jugador Ocampo Ocampo Que extiende Para el jugador Ibarra Y se va mandando Ibarra Pero le hace cruce Ahí muy bien Darío Romero Me está gustando Francisco Y no lo puedo creer Lo que estoy diciendo Y no Está haciendo un buen partido Así que Veremos Si aguanta Todo el partido Si termina Convirtiendo algún gol Bueno La pelota va por un costado Ocampo la tiraba El jugador de Invico Va a venir La salida del fondo Lo hace Vargas De pecho la baja El justiciero Se la tocan Sobre la mitad de la cancha ¿Para quién? Para Miño Se molesta con Ferrandi Se molestaron los dos Y perdieron la pelota La va teniendo Ramírez Se la va tocando Sobre la mitad de la cancha Mirá como la empaló El jugador Araya La va recuperando Otra vez ahí Alan Vargas Abriendo por el sector Izquierdo Nuevamente Corre El corre Camino Se la va tocando Para Jiménez A ver Marianiten Abre por la derecha Para que suba Miño A ver Cómo va a tirar El centro Miño Viene el centro Medio tímido Y rechaza de cabeza Araya Nuevamente Magia Blanca Que tiene que aparecer ¿Eh? No ha aparecido Más o menos En dos partidos Francisco Lo hemos visto Medio aplacado ¿Eh? Sí, hace un buen tiempo Que Magia Blanca No es justamente La magia que Mandillo Necesita Porque le hace falta Y también lo siente Mucho el equipo Era un jugador Una pieza clave Con pelotas paradas También con la pelota En movimiento Y bueno Lo anda extrañando Y mucho Mandillo A este jugador Cisnero nos dice Que malos que son Vamos Axel Dice Por lo de Bueno Usted es un atrevido Francisco Para decir esas cosas ¿Eh? Justamente A mí me gusta Investigar Dice Cisnero Fue el encargado Se unió a la resistencia Española Contra la invasión Napoleónica En mayo de 1808 Bueno Miren los datos ¿Eh? Los datos Que está trayendo Nuestro amigo Falcón En una tarde Del 9 de julio Día de nuestra independencia De nuestra querida Argentina Va teniendo Ariel Blanco Se la va tocando Para atrás Para Miño Que va a tirar el centro Viene el centro Hacia el área Viene el centro Rechaza de cabeza Como puede el defensor La quiere Mendoza La tiraba de cabeza Mendoza Ahí pero sin problemas La detiene El arquero Nahuel Maidana Que tiene Tiene también En el fútbol 5 Francisco No sé si usted Se dio cuenta O no Tiene un equipo De fútbol 5 Con La selección NM ¿Vio usted eso o no? En su Facebook Lo hemos visto Que tiene con ese nombre Que suele jugar Los torneos De Allá en el complejo Baco Unidos No sé si juega A otro lado Creo que sí también Por varios lados Así que es un chico Muy activo No sé si él es El de T El encargado Él juega también Pero Sabemos que maneja ese equipo Pero son las iniciales De su nombre Y su apellido Sí, eso es lo raro Por eso le digo No sé si él juega Él es el director técnico Es un grupo de chicos Como pero Tiene su nombre Con la abrigatura Evidentemente de NM Bueno, ahora le vamos a preguntar A ver si por ahí Sale figura Le vamos a cazar Y le vamos a preguntar Si él es el jefe Él es el ídolo del equipo No sé, no entiendo NM Presidente, técnico, jugador Puede ser todo junto Podría que verlo Está bueno eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí No es la primera vez Que se sabe de esto Hay casos particulares Que se han visto ya Bueno Atención Va a ser el pique pertinente El árbitro Después que Se han Han tomado un poco De agua aquí Los chicos ¡Epa! Lo montaron prácticamente Al jugador de Invico Era Ferrandis ¿Qué pasó con el motorcito Ramírez? Francisco Está en el banco de suplentes Ferrandis por Ramírez ¿Qué piensa usted? Y no sé Eso habría que preguntarle Obviamente Al T Nosotros Calculo que es una Modena táctica El motorcito Otro también Un poquito desaparecido En los últimos partidos Pero siempre es una pieza clave Acuérdese que viene También evolucionando De una lesión Había comentado la otra vez Y puede ser también Lo mismo que había pasado Con el arquero Que no podía entrenar bien Y lo habían puesto al suplente Así que son todas posibilidades Que maneja el técnico Bueno Eso era una clara falta Sobre el jugador blanco El árbitro dice Siga Pero en esa cuestión Me parece que cortaba Y era amarilla Para el jugador De Invico Y eso Se salvó Ahora el jugador de Invico Daniel Ibarra Quería el jugador Molina Pierde el balón La tocan ahí Sobre el frente de ataque Para Mandillou Darío Romero Mirámos En la mitad de la cancha Está jugando Darío Romero Va tocando para Ferrandi Que tiene el pie torcido Ay Ferrandi Otra vez me hace acordar Cuando jugó Contra Huracán Francisco Y mucha Oye Hay muchas piernas a levantar Le termina cobrando falta Pero está muy impreciso Es un cómbolo Lo de Mandillou Porque no está rindiendo Ninguno Prácticamente Sus jugadores Darío Romero Por ahí un poquito más destacado Corradini Que ha tenido un par de salidas Oportunas Más de eso No ha hecho Mandillou Que obviamente Está teniendo un juego Parecido a lo que ya Lo venía haciendo En los juegos anteriores Soy repetitivo en esto Pero Mandillou preocupa De cara a lo que se viene Con el tema del nivel Que ha tenido Que va teniendo Últimamente En estos partidos Que va de Mayor a menor Una lástima Porque empezó De mayor A menor ahora Claro En la primera rueda Ganó 8 de 9 Pero no solo el hecho de ganar Sino la forma que jugaba Era un equipo que Te arrinconaba Te hacía figura Al arquero rival Y de repente En la segunda ronda Empezó todo lo contrario Un equipo que no genera Situaciones Que al contrario Su arquero terminaba Siendo un poquito más partícipe Y hasta le cuesta hacer gol Recordemos que tiene solamente Dos goles En cuatro partidos Bueno Ahí venía Dando vuelta a los brazos Nuestro amigo El bicicleta Viene el pelotazo Sobre el área Corradini Uy Fueron fuerte Contra Corradini Fue Gómez Va a salir jugando Desde el fondo Ahí lo vemos Amingo Que está Dando algunas indicaciones Tenemos prácticamente Treinta minutos De este Primer tiempo Y esto está Cero A cero Eso me había olvidado Decir No me recordó la gente El marcador Francisco Por primera vez Y eso que no dije En ningún momento Si están viendo Obviamente no vieron gol Entonces están sabiendo Que está cero cero Bueno Compartan gente Compartan para poder ayudarnos Darnos una mano A nosotros también Para que tengamos más 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 Y más gente Como dice nuestro amigo Elvis Nuestro amigo Elvis Que está En fuera de juego Viene el cabezazo De blanco Quería la pelota Quería la pelota Uy Mendoza fue duro Ahí el número 5 Estamos hablando De Martín Araya Mientras tanto Vamos a decir Que el jueves El jueves Estuvo con nosotros Nuestro amigo De Camiseta JG José González Buscanos en Instagram Como Camiseta JG Celular de contacto 3794009139 Tenemos Camisetas nacionales Internacionales Y retromusculosas Chombas Short Chupines de equipos Busos Mediosierre Camperas Medias Corras Y para este año Del mundial de Qatar Tenemos toda la indumentaria De la selección argentina Camiseta JG Está en avenida Maipú 4207 Celular de contacto 3794009139 Bien Vamos a ver entonces Que pasa con nuestro amigo El justiciero Mendoza A ver Que es lo que le pasó Fue un golpe En la boca Del estómago Me parece También estaba Araya Ahí en el piso Ahora se va levantando Seguramente Va a buscar Un poco de agua Bueno Vamos a ver entonces Como siguen Las acciones Francisco Se pobló un poquito Allá en la tribuna De Mandilló Si se pobló Y empezaron Los bombos también Eso le da otro colorido Al partido Mucha bandera hoy La verdad que Eso le da otro marco Al público Al partido Falta que esa alegría Ese entusiasmo Se traslade Al campo de juego Perfecto Va saliendo Mendoza Entonces Lautaro Vamos a ver Como siguen Las acciones Va a ver Un bote Un pique Ahí está hablando Domingo Centurión Con Mendoza Le está diciendo Andate por allá Vos Tira el pelotazo Largo Atención Quería Jiménez Atención Que aparece Monzón El cabezazo Uy Maidana Muy bien Apareció por atrás Francisco Como un fantasma O sea como usted Si pero Un cabezazo débil Que no le pudo dar Mucha dirección Le dejó Mancita para Maidana Que estaba atento Y recupera la pelota Perfecto 33 minutos Y tiene Lautaro Mendoza No Estamos hablando De Miño Miño Ahí se la toca Para Lautaro A ver Que hace Lautaro Va tocando En profundidad Para Jiménez Gol 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 De Mandillú A los 33 minutos Aparece Mariano Jiménez Para poner El primer gol Del partido Hoy estamos Un poco Un poco bajos En el grito Pero Aparece igual El gol Para Mandillú Francisco Sí que buena jugada De Mendoza Que recién ingresó Después de estar lesionado Se encaró La pelota Se sacó La marca encima De cachetada De empeine Del derecho Le termina habilitando A Jiménez Que ingresa solo Mano a mano Con el arquero Define por abajo De la salida De Maidana Que nada pudo hacer Y decreta la apertura Del marcador Para Mandillú Cuando no estaba pasando Mucho en el partido Estaba muy tranquilo Todo muy parejo Bueno Apareció esta posibilidad Mano a mano Mandillú No la desaprovechó Y ya está ganando 1 a 0 Perfecto Entonces Cuando no pasaba nada En el partido Hubo un pase En cortada Espectacular De el justiciero Mendoza Dándole la posibilidad A Marianiten Jiménez Para que defina Ahí por abajo Del arquero Maidana El bueno de Maidana Sí Luciana Jiménez Dice Mariano Jiménez Gol Vamos todavía Otra vez el grito De gol de Luciana Claudio Varios Alfonso Hay que ganar Vamos Mandillú Jorge del Tigre Que pone un dibujito Celebrando Al estilo de alguien Que hace un gol Que hace un gol Y el que me faltaba leer Era Raúl y Acosta Saludos Vamos Mandillú Dice Raúl y Acosta Y Bruno Leonardo Vamos Fabio Dale mi hermano Bueno perfecto Compartan gente Compartan Vamos El que no comparte No tiene premio hoy Y el premio es ¿Qué tiene de premio Francisco? Un saludo de la señora De los labios rojos Que ni siquiera está hoy Con nosotros Que mande un audio Que mande un audio Y pasamos Puede ser un saludo Un audio grabado Y lo pasamos ahora Bueno perfecto Compartan gente Para todos En su Facebook También Pueden compartirlo En sus grupos Cuando tiran el pelotazo Y el arquero Corradini Que sale A cortar muy bien Se chocó Con Fernández Y ahí lo está sintiendo El arquero Que va a tirar La pelota afuera No Se la tiró Para Miño Pero el arquero Quedó un poquito mal Ahí atorado Sobre la mitad De De su estómago Se está tocando Ahora se está Reincorporando nuevamente Se la tocan Para el medio Para quien Para Monzón Monzón que escala Para Jiménez Que está teniendo Un buen partido También por ese sector izquierdo Tiene la pelota Jiménez Va a tirar el centro A ver Que amaga Toca para atrás Nuevamente para El jugador Vargas Vargas para Ferrandi Ferrandi que quiere Toca para atrás Para Darío Romero Nuevamente Valenzuela Allá por el sector izquierdo Allá por el sector izquierdo Estamos en vivo A través de A rodar transmisiones Señoras y señores Con todos ustedes Monzón Extiende Vargas Muy largo El pase de Vargas Será salida Desde el costado Para la gente De las viviendas Entonces Que está Perdiendo Por 1 a 0 Con Mandelló Desde los 33 minutos Ya tenemos 36 Hace 3 minutos Que ha convertido Entonces El conjunto Algodonero Viene Buscándolo Para quién Para Molina Va rechazando El jugador Araya Hubo una falta Sí señor Mariano Hay tiro libre Para El equipo De Invico En estos 37 minutos Y medio De este Primer tiempo Que está ganando Mandelló Por 1 a 0 Vamos a ver Cómo va a venir El centro Viene el centro Buscándolo A Fernández Le va quedando La pelota Quiere Vargas Nuevamente El número 8 Estamos hablando De Jonathan Ocampo Ahí por el sector derecho A ver qué hace Ocampo Para Invico Y la pelota Se va a perder Por un costado A ver Nuevamente Ocampo Sale jugando Mal No le tiró No le pasó a nadie Entonces Será salida Para el conjunto De Mandeldu Sí Ahí está La foto De rigor Tiembla La señora Los labios rojos Atención Cuando va a salir Jugando Desde el fondo Corradini Viene el pelotazo Largo Mendoza De cabeza Buscándolo Para Monzón La va sacando Daniel Ibarra Por un costado Ahí lateral Para Mandelú Vargas Darío Romero Darío Romero Que miraba A ver a quién le pasaba Y era para él Tiene Jiménez Nuevamente Mariano Jiménez Con esas zapatillas Naranjas Hoy está haciendo Estragos Por la derecha Y por la izquierda También Francisco Se mueve por todo El sector del ataque Lo está haciendo muy bien Empezó a encenderse Porque Recordemos que Los primeros 20 minutos Mandelú Estaba un poquito Desconectado Ahora Se han enfocado Se han juntado Se han encontrado Más en el campo de juego Y está haciendo Un poquito mejor Las cosas Viene el pelotazo De Monzón Se fue por arriba Del travesaño Hay salida Desde el arco 39 minutos Y agradecemos Como siempre A nuestro amigo De Camiseta JG Camiseta JG Buscarnos en Instagram Como Camiseta JG Celular de contacto 3794009139 Para este año Del Mundial de Qatar Atención Para todos los fanáticos De la Argentina ¿Qué? Ya tiene la nueva Camiseta de Argentina La que salió ayer La que se conocía ayer Ya lo puede encontrar Ahí con el amigo De JG Opa Tenemos toda la indumentaria De la selección argentina Eso justamente Que nos estaba explicando Francisco Avenida Maipú 4207 Mirá como la empalaron Otra vez para Jiménez Atención Jiménez Uy Llegó al cruce Está haciéndose Estragos Facundo González Era el que sacaba La pelota al córner Otra vez Para Mandilló El tercero De la tarde Francisco Está haciendo estragos Ahí sobre el centro De la defensa Del conjunto De Invico No lo pueden parar Se está haciendo La principal arma De Mandilló Para llegar con peligro A la defensa De Invico Que no le encuentra Por ahora la vuelta O la solución A este problema Que está generando El ataque de Mandilló Quería Ramírez Pero no podía Porque la va teniendo La gente de Mandilló Era blanco Se la toca para Ferrandi Va a Ferrandi Va a llegar hasta el fondo Tiró al centro Uy Como le metieron El cabezazo Gol Gol ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No fue gol? A ver Francisco ¿Qué pasó? Levantó El cuadrino Levantó la bandera Sin embargo La letra le decía Que sí Que estaba bien Que era Como que era gol Que le pegó En el pecho Parece que es gol Vamos a ver Pero termina Un jugador lesionado Pero de todas formas El árbitro Se toca el pecho Como diciendo Que él autoriza el gol O que él Dijo que era gol Así que este es el segundo Para Mandilló Bueno No me dejaron gritar el gol ¿Eh? ¿Qué pasó? 40 minutos Entonces de cabeza Estamos Facundo Sosa Entonces de cabeza A los 40 minutos Me cortaron el gol acá ¿Eh? Parecía que no Nos lo cobró Y después Facundo Sosa De cabeza El número 6 El capitán Del equipo Algodonero Entonces Convierte para Mandilló Que de esta forma Gana por 2 a 0 Anticipándose Luego de una Muy buena escalada De Ferrandi Que lo talaron Durísimo Ahí ¿Eh? Y me parece Que la tarjeta Está De adorno ¿Eh? Nuestro amigo Llévame tu bicicleta Creo que corrió infracciones El juez de línea Por eso levantó solamente El banderín Cuando tiró al centro Y bueno Vino a la jugada Terminó un gol Y seguía con el banderín levantado Por eso el árbitro Le hizo lo que Que estaba bien Pero que era gol Y bueno Siguió la jugada Y es cierto Quedó lesionado Pero no le sacó tarjeta Bueno Pero fue muy duro Me parece que Tendría que haber amarilla Por lo menos Mínimo Mínimo Una tarjeta amarilla Por lo menos Más allá de que Estaba En esa posición Valía la jugada A pesar de que levantó El juez de línea El banderín No esperaba solamente Que llegue al centro Y que se convierta en gol Bueno Segundo gol Del algodonero Entonces A los 30 A los 40 Del primer tiempo Facundo Sosa De cabeza No me dejaron Gritar el gol Francisco Usted tiene la culpa No El juez de línea Fue el que Puso suspenso A la situación Bueno Viene la pelota Sobre la Extrema Defensa Del conjunto Algodonero Y la vuelve a recuperar Ahí la tiene Mendoza Mirá que pase Que le pusieron A este Por este sector Para que vaya Ferrandi Va Ferrandi Es el que estaba En el piso Recién Ferrandi 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 Tiró al medio Gol Gol De Mandillú A los 42 minutos Ariel Magia Blanco Aparece para poner El tercero del algodonero Y la defensa de Invico Francisco Es una invitación al terror Y esto de dejar Jugar en la última línea Buscando a la Orsay Le dejó mal parado A la gente de Invico Entró solito Ferrandi Que se encaró solo Se sacó al arquero De encima Tiró con el arco vacío Más que el arco Tiró un pase Para Blanco Que entró solito Y tuvo que definirla Con el arco vacío Pero mal la defensa De Invico Como quedó mal parado En esa jugada Previa al gol Bueno Tiene la pelota El jugador Ocampos Tira al centro Hacia el área Rechaza Facundo Sosa Y como hoy lo tuvimos Digamos Estábamos diciendo Sobre la actuación De Ferrandi Que estaba muy Muy equivocado En la mitad de la cancha Tenemos que sacarnos El sombrero Ante estas dos jugadas De los dos goles Del equipo algodonero Y ahora en estos últimos 15 minutos Lo hizo todavía Mandilló Estábamos siendo Un poco críticos Porque no había Mucha conexión Era Darío Romero Por ahí el único Que estaba más enganchado Sin embargo Se ha encendido Mandilló Y no sé En qué momento Del torneo Mandilló ha hecho Tres goles En un primer tiempo Creo que ninguno Si no me equivoco Inclusive dos No sé también si lo había hecho Veníamos de una situación Que me le costaba Hacer gol a Mandilló Inclusive en los primeros tiempos En el anterior Había hecho el único gol En el primer tiempo Y ahora ya mete tres En este primer tiempo Disparo de Lautaro Disparo de Lautaro También que quiere su gol Y el arquero Maidana Que no va a poder Hacer nada Contra todos los jugadores De Mandilló Porque si estamos Hablando un poco La defensa De Invico Es una invitación A que cualquiera De los jugadores De Mandilló Pueda hacer Cualquier cosa Dentro de la defensa Como están ubicados Como se están Posicionando Está la línea Bien parejita La línea de cuatro Como jugando El último hombre Pero están saliendo mal Entonces le deja Siempre a uno De Mandilló Habilitado Sin despeinar Se está ganando Por tres a cero El conjunto Algodonero Darío Romero Tiene Hace falta El gol de Romero Y bueno Hay una tarde ideal Para eso Arrancó cuando viene Ahora se ha quedado Un poquito Pero No está Desentonando Mandilló Se está floreando En este primer tiempo Cuando parecía Que no era para tanto El partido Que se daba Para un cero a cero O más Por ahí Apenas un gol Mandilló Encontró Con esos errores Por ahí defensivos La posibilidad Fue muy efectivo Y bueno Lo está ganando bien Este primer tiempo Tres a cero Bueno Sale jugando Facundo Sosa Hasta Facundo Sosa Hizo el gol Tiene la pelota El jugador Ramírez A ver Se la toca Para quién Para Esquivel A ver qué hace Esquivel Le van sacando la pelota Porque patinaba Y la tiene blanco Que tira en profundidad Para nadie Va corriendo Jiménez Amaga Y Maidana Que va A buscar el balón Para sacar Desde el fondo Tres a cero Francisco Esto Puede ser Que esté Medio 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 Liquidado O no Como está el partido Uno puede decir Lo que sí Pero un gol Por ahí En algún momento Del arranque Si no tiempo Puede poner En cada partido Nuevamente A la gente Ímbico Vamos a ver Por ahora Está así El partido Luciana Jiménez Grita gol Alan Silvina Dice saludos De Santa Cruz Aguante el albo Federico Gómez Bien los muchachos Del albo A seguir así Y Carlos Gamarra Al 100% Albo De mi vida El saludo Para la gente Entonces que está ahí Enganchada Bueno ¿Cómo está el huracán? ¿Sabe? Vamos a averiguarlo Ahora cuando pueda Agarrar el telefonito Lo vamos a averiguar Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos 46 minutos Y medio Va teniendo Esquivel Por el sector izquierdo Va llevándola El zurdito A ver Mirá como pasó Por ahí Va encarando La marca De Miño Uy Allá Y lo bajaron Tiro libre Tiro libre Para la gente De Ímbico Francisco Este chico Yo le dije Que se mueve bien Y vio En esta jugada ¿No? Si Por poco No fue adentro De la área Y no termina Cometiéndole penal Esta jugada Si termina Por ahí En gol Puede significar Lo que decíamos Recién La La puesta En partido De la gente De Ímbico Para encararse Uno tiempo Veremos si lo aprovecha Si no Estaría Obviamente Arrancando Con tres goles Abajo De la gente De Ímbico Muy complicado Perfecto Vamos a ver Cómo le pega El jugador Fernández Desde el sector Izquierdo Corradini Forma una barrera De tres hombres Le va a pegar Fernández Tiene fe Fernández Gustavo Vamos a ver Cómo le pega Fernández Le pegó El primer palo El cabezazo Corradini Jiménez Amortiguó El disparo Y Corradini Por supuesto Estaba atrás Atento Está bien parado Atento Corradini No ha trabajado Mucho este primer Tiempo Pero cuando lo exigieron Ha respondido El arquero Corradini Que ahora termina Justamente este primer Tiempo Con una buena Diferencia Para Mandillú Último saludito Antes del comentario Paisa Mandillú Dice Para la banda Algodonera Los pibes Que siempre están El saludo Entonces ahí Para los amigos Que están conectados En esta transmisión Bueno señoras y señores Con este silbato Que escuchamos Hace un ratito Ha terminado El primer tiempo Entre Mandillú 3 Igual que los tiros De esquina Francisco Ahora que estoy mirando Invico 0 Igual que los tiros De esquina Que no tuvo Ha terminado El primer tiempo Entonces Mandillú 3 a 0 Sobre Invico Abría el marcador Mariano Jiménez A los 33 3 minutos Una definición Por abajo Sobre la salida Del jugador Nahuel Maidana Por abajo Se la tiró No pudo El arquero El muy buen arquero Del conjunto De Invico Facundo Sosa A los 40 minutos El segundo gol De cabeza Anticipando La jugada En el primer palo Y a los 42 minutos Aparece Después de una Sensacional jugada De Ferrandis Ariel Blanco Para empujarla Nomás a los 42 minutos Para decretar El final Del 3 a 0 Francisco Vamos al comentario Bueno Que decir No de un partido Donde había arrancado Con bastante Discreto El partido Con pocas situaciones Con un Mandillú Que no le encontraba Como le estaba viniendo Haciendo en los últimos partidos No le encontraba La vuelta y el rumbo Al partido Con Invico Que apuró Con una situación Hay un mano a mano Del jugador Ramírez Que no pudo llegar A conectarlo Y que lo tapó Corradini Después empezó A aparecer Mandillú Cuando se despertó Cuando encontró El nivel del juego Y vinieron los goles En primera medida Para la gente De Mandillú El gol De Jiménez Que trae una perfecta Habilitación Definiante Ante el arquero Maidán Ante la salida Después vino el gol De Facundo Sosa Al último Darío Blanco Un 3 a 0 Bastante Parecía exagerado Pero justificó Por lo menos En los últimos minutos Lo que hizo Mandillú Para este 3 a 0 Ante un Invico Que regaló mucho Ahí en la última línea Esa línea de 4 Que estaba mal parada Que quería dejar En posición adelantada A los jugadores de Mandillú Pero siempre salía Un pasito tarde Y le terminaba Dejando habilitado Y de esa forma Mandillú Encontró Esos dos últimos goles Para sacar La mayor diferencia Es un resultado Que es justo Pero que parecía Por lo menos En los primeros 20 minutos Como exagerado Si uno lo decía Ahora ya con el partido Terminado Este primer tiempo Marca una diferencia Que Mandillú Lo supo llevar De a poquito Y lo justifica Comparando con El arranque Justamente Lo que decíamos Pero Vamos a ver Todavía no está terminado El partido Puede haber un gol Tempranero de Invico Y esto Despertar Al equipo O Mandillú Controlarlo Tranquilamente Lo que puede ser Estos segundos 45 minutos Jurupay 3 Libertad 3 Lo que tenemos De resultado Ya un partido Que ha terminado Rivadavia Y Boca Unión Están terminados 2 a 2 También Sacachispa Y Lipton 1 a 1 En Burucuyay San Marcos Están 0 a 0 Están jugando Mandillú 3 a 0 Obviamente El equipo De Invico 0 a 0 Esportivo Y Alvear Y 0 a 0 También Huracán Corrientes Y Quilmes Al igual que Ferro Y San Jorge Estos son los resultados Con este resultado Mandillú Está puntero único Con el empate Por ahora De la gente De Huracán Todavía falta Porque arrancó 15 a 30 Así que falta Mucho en ese partido Aquí Mandillú Está cumpliendo Está ganando Cómodamente 3 a 0 Muy bien Así lo vio Nuestro comentarista Estrella El hacha Falcón ¿Eh? ¿Navaja o hacha? No, maquinita No se usa más navaja Al menos Donde yo voy No lo uso ¿Cuándo pasa Por la barbería? No, no tengo Fecha de Por ahora Creo que no hay Fecha cercana ¿Se niega al cambio usted? No, no Ya no necesito Ya pasó Mi época Bueno Señoras y señores Con este 3 a 0 De Mandillú Sobre Invico Nos vamos Vamos a cortar Un ratito Y enseguida Nos vamos enganchando De nuevo Para Meternos de lleno En lo que va a ser Los segundos 45 minutos De esta fecha 15 Zona A Mandillú Con esta victoria Francisco Son 32 puntos Si no me equivoco Creo que sí Sí, 29 Sigue 32 Contra los 30 De Huracán Perfecto Vamos Y venimos Muchas gracias a todos Espérennos Ya venimos ¿No salió bien? ¿No salió bien? Creo que sí Gracias Y venimos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y nos vamos a ir A la próxima La próxima Hora